Rítmica 101.5 FM La 100% Comunitaria Presenta DJ Cristian Guaycar El Ruso Sienta la diferencia Rítmica 101.5 FM Menina vem toda safada Ela dança toda sarada No quadradinho na sarrada Rítmica 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 101.5 FM 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 Un año donde nada ni nadie podrá contra nosotros Porque en el 2018 El profesionalismo se demuestra con ellos Aquí estoy brindando lo mejor Precisión en mezcla Contra la competencia DJ Cristian Guaycara El ruso Dando el todo por el todo Ritmica 1001.5 FM Sienta la diferencia Ritmica Que me enreda en tus ojos De luna y toda tu miel No supe como parar Fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu alma Devuélvete pronto a mi Ya no entiendo nada de mi Eres tan vital para mi Que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel Me secaste lo que es poder ser Ya no duermo No pienso No siento Tener Quiere queta O que se lo meta O que se lo meta Dando el todo Fue un impulso mortal Fue una redenalla Fue un impulso mortal Pero, le pido que me rodea Y ahora qu 할�le, pues, a mi cuerpo que me rodea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ele, le, 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 le! Los guerreros se estaban entre si, con todo se pararon, era un ritual Durante varias horas, trago-se a batalha, en tu bem e o mal Depois retornaron con ron, a ara flora está sagrada Onde comerão a massa, miami vem a sada ¡Ele, le, 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 le El Ruso. Rítmica 101.5 FM, la emisora que te monta, pa' que goces, pa' que goces, pa' que goces. Pa' que goces, pa' que goces. Aquí está el DJ que te inyecta todo el potencial creativo necesario para que no pares de bailar. DJ Cristian Guaycar, el Ruso. 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 Ritmica 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 Fuerza modulada para Venezuela Ritmica 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 Ritmica